En entrevista, Marco Vinicio Flores Chávez, delegado de la Secretaría de Educación Pública en Zacatecas, se pronunció en relación a la información que en el ámbito educativo se diera a conocer recientemente respecto de la próxima aplicación de dos calendarios escolares en los diferentes planteles educativos de Zacatecas y nuestro país. La diferencia tiene que ver con 15 días, pero no solamente son 15 días, sino que se alarga el horario. Cuando se elija el horario del calendario de 185 días implicará más horas clase y con el horario calendario de 200 días un poco menos y la salida sería aproximadamente el 17 de julio, cuando con el calendario de 185 será en los últimos días del mes de julio. Y tengo entendido que en el pasado viernes, cuando hubo reuniones de consejo técnico escolar, estuvieron deliberando parte de ello para tomar determinaciones y aunque esto puede ser por regiones, también puede ser por estados. Por lo tanto, a nosotros como delegación federal nos corresponde darle seguimiento a las decisiones que tomen las escuelas en conjunción con las autoridades educativas locales, que tiene que ser en conjunción con las autoridades educativas locales, pero también seguramente participarán los padres de familia. Recordar que la intención de Aurelio Nuño hoy es llevar la escuela al centro, al centro en la toma de decisiones y estas son algunas de las decisiones que habrán de tomarse para que pueda funcionar mejor la educación en cada región. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.